Con una visita de cortesía política, venimos a manifestarle al alcalde que en acción nacional va a tener una posición firme, responsable, que va a hacer los señalamientos que son necesarios cuando veamos que la sueste al mar, pero que al mismo tiempo va a tener una posición que va a construir los acuerdos necesarios en beneficio de los 40. Esa es nuestra posición, la que le quisimos hacer saber al presidente Serrano. ¿Cuál fue la respuesta del presidente ante esta...? Completamente de apertura. La verdad es que las últimas dirigencias no han tenido contacto institucional con el alcalde en turno. Yo creo que esa dinámica se tiene que haber quitado y por eso estamos haciendo lo propio, porque al final de cuentas todos buscamos el beneficio para la ciudad. No se trata nada más de hacer grilla barata, de hacer un golpeteo político, se trata de que construyamos lo necesario para que nuestra comunidad salga adelante en todas las áreas y en todas las materias. ¿Tocaron algunos puntos de citadines y de problemáticas? Tocamos todos los puntos en general, realmente no estamos a un tema en específico, quedamos en que vamos a tener ese contacto directo, en donde cuando sea necesario ver algún tema en específico, nos vamos a volver a reunir. ¿Hay algunos casos como en el tema que el candidato director del PAN se está poniendo mucho...? Es algo que estamos revisando nosotros a través de nuestro cuerpo de regidores. Yo acabo de llegar a la dirigencia y claro, si hay algo que señalar y hay algo que establecer, lo vamos a hacer, sea a través del mismo alcalde o de la instancia que lleve a cabo todo el movimiento del PAN. Gracias. Gracias.